Hola amigos, yo soy Gerard. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me es imposible vivir sin tus besos, el uno tan cerca del otro y tan lejos al mismo tiempo. Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme, lo que hacemos en la vida, luego de nada nos vale, todo es una mentira, todo se lo lleva el aire. Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme, porque todo lo que piensas tú son ilusiones. Son ilusiones, son ilusiones, porque todo lo que piensas tú. Lo que pasó con tu amor es que te has cansado de mí, yo te pediré perdón, perdón, si alguna vez te ofendí. Si te marchas de mi vera vas a saber lo que es bueno, no encontrarás quien te quiera tanto como yo te quiero. No juegues con mi amor, mi amor, mi amor. Y se pone muy felosa la novia mía, la novia mía. Porque algunas malas lenguas, malditas lenguas, lenguas calditas. Me han dicho que tengo a otra y que no veo siempre a eso me va. Mi morena, te quiero con el alma, con el corazón y con el pensamiento. Yo busco una razón para vivir, pero el mundo en el que vivo nadie me la quiere dar. Si yo supiera que su amor no brillara más a mí, me adaptaría a vivir en soledad. No quiero ilusionarme con su amor, pero sé que con el tiempo volverá de nuevo ahí. Lo que pasa que es muy joven y tiene ganas de volar, pero un amor como el mío sé que no lo encontrará. En el lado de mi silencio voy llorando por las calles con un pañuelo de seco para que no me vea nadie. En el lado de mi silencio voy llorando por las calles con un pañuelo de seco para que no me vea nadie. ¡Oh! 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 ¡Oh Gracias por ver el video.